Que pinta, que pinta, mensaje galita Ya sé la difícil, quiere que le hiciste Y si le reen la pinta, la protagonista Dale que hoy salimos, bolote, errorita Dale, suave, que hoy se sale Salimos calzados con los padres de metales Esta gata está entre patas, rey y la nave Y ese culo rebotando en la usta, que es clave Dale, suave, que hoy se sale Salimos calzados con los padres de metales Esta gata está entre patas, rey y la nave Y ese culo rebotando en la usta, que es clave Me gira con la bu, se pone caliente si se toma un shampoo Ella rompe la pista, si mueve ese cu Me pongo flosa, ya no da flogos cu Saku, saku Si pinta, toca, pinta, esto ya vino a mover el toto Se puso de espalda y la espalda se levantó, eh Pero que lo que, que traigan otra ronda de vino compo Me, 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 me Dale, movelo, parece modelo Ella me calienta, así yo me congelo Se puso en cuatro y me dijo apoyarme Y la turra atrevida, sabe cuál es la clave Dale, suave, que hoy se sale Salimos calzados con los padres de metales Esta gata está entre patas, rey y la nave Y ese culo rebotando en la usta, que es clave Dale, suave, que hoy se sale Salimos calzados con los padres de metales Esta gata está entre patas, rey y la nave Y ese culo rebotando en la usta, que es clave Ella me pide el partido, le gustan los huevos atrevidos Se pone bellaca conmigo, si le canto al oído El perreo se va prohibido Y si me sigue, la sigo Turra, dame un beso Que te robo y yo voy preso Quiero morder un poco de eso Perreo en exceso, el pipe el acceso Y esta noche ese furio no sale ileso Turra, dame un kit Que quiero todo eso pa' mí Y pa' tu gato hay una cuarenta Por si tira un berre Turra, dame un kit Y ponte suelta pa' mí Y a lo oscuro, perreo, duro, duro Dale, suave, que hoy se sale Salimos calzados con los padres de metales Esta gata está entre patas, rey y la nave Y ese culo rebotando en la usta, que es clave Dale, suave, que hoy se sale Salimos calzados con los padres de metales Esta gata está entre patas, rey y la nave Y ese culo rebotando en la usta, que es clave Flow music Vuelta y vuelta, fácil Hambre y sueño es lo que ustedes tienen, loco Hambre y sueño Poniéndole estándares Donde tiene que ser Bien arriba Bien arriba Ustedes abajo, ahí nomás